Muy buenos días. Quiero compartir contigo la matutina titulada Soltar las riendas. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Mateo 16, 24. Cuando era niña, leí El Pecoso y los Comanches, una historia ficticia del lejano oeste. Tad, el protagonista, vivía con sus padres en Texas, en la frontera de la civilización. Cuando los Comanches capturaron a Tad, él intentó escapar en su caballo. Como el caballo conocía el camino de regreso a casa, Tad soltó las riendas. Sin embargo, en un momento, Tad creyó que estaban yendo por el camino incorrecto y decidió guiar al caballo por otro sendero. Lamentablemente, esa decisión hizo que ambos se perdieran. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, según nuestros planes. Sin embargo, cuando el miedo y la incertidumbre nos rodean, queremos tomar las riendas y escoger otro camino. No saber lo que vendrá nos provoca tal frustración que muchas veces preferimos tomar una mala decisión antes que esperar y someternos al proceso. En lugar de luchar contra la incertidumbre, ama en la incertidumbre, escribe Paul Miller en Una Vida de Amor. La fe crece en la tierra fértil de la ambigüedad. No inviertas tu energía en ordenar lo que no puedes controlar. Simplemente ama en el desorden. Para amar en el desorden hay que cederle el control a Dios y esta es una disciplina diaria. A veces pienso que cuando esta o aquella persona deje de decir tonterías, entonces vamos a llevarnos mejor. Pero Dios me llama a amarla en el desorden de no poder controlar lo que sale de su boca. A veces creo que cuando mi situación económica sea más estable, podré dejar de preocuparme y ser más generosa. Sin embargo, Dios me llama a confiar en Él y a administrar fielmente lo que tengo hoy en la incertidumbre del presente. Creemos que tener más control y más información nos traerá paz y tranquilidad. Pero la paz es el resultado de someterse a Dios. Todo aquello que no rendimos nos llena de ansiedad. En rendición, el corazón en paz con Dios, Nancy Leitch de Moss escribe que no puede haber paz con Dios ni paz en nuestros corazones a menos que nos rindamos completamente. Negarse a rendirse agrava las pérdidas. Postergar rendirse prolonga el conflicto. Hoy Dios nos llama a soltar las riendas, a amar en la incertidumbre y a confiar en que Él ya preparó un camino. Señor, gracias porque quieres estar al mando de mi vida para darme paz. Hoy te cedo el control. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre. Feliz día. Feliz día. Feliz día.